Hola, mi gente, sean bienvenidos a este hermoso canal que es su canal, el día de hoy vamos a reaccionar a Raxo contra Acertijo, una batalla que está cubierta de polémica por una sanción al señor Raxo, por decir malas palabras, por decir maldiciones, la verdad no tengo mucho contexto, por eso vamos a verlo todo a detalle, y vamos a ver qué sucedió, y pues les voy a dar mi opinión de lo acontecido, porque ya saben que aquí habita la verdad absoluta, güey. El Raxo como que siempre hace mucho trae stalking, ¿no? Contra todos. Puro tiempo. Ok. Ok. Ok, es del directo. Ok. 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 Ya está todo subido, banda. Ok. 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 a ellos. Ok. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ojo, flow, Certijo! ¡Última, última! ¡No me puede ganar! ¡No tiene ni una facultad! ¡De hecho, como Edison y Tesla! ¡Sí pueden verlo! ¡Veo que esta máquina tiene los mismos rodamientos! ¡Cambio! ¡Dale! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias, Ricardo Espinoza! ¡Te mando un beso en el yoyopo y un abrazo! ¡Muchas, muchas gracias por el apoyo hermoso! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! 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 ok me gustó más acertijo creo que fluyó muy rico el ras el rasco el raczo pero creo que acertijo es un poco más contundente y creo que si se escucha medio bajo pero pues de la transmisión de urbano y paulo londra se viene la vuelta en tres dos puro tiempo ok no porque no un salto al vacío en hd esto es algo que nunca vaya a lograr cuando va a representar la escena cuánto en mi uno le sale buena retiras de por el orgullo que te queda ok no 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 ok no 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 ¡Oh! Ok. ¡Sí, eso sí, Rita! ¡Mira cómo habla este marita! Intenta interrumpirme y aunque traiga todas sus clicas. Es como político, el que explica se complica. ¡No! ¡Rancagua! ¡Rancagua! ¡Vieron el contacto físico! ¡Vieron el contacto físico! ¡Vieron el contacto físico allá! ¡Rexo! ¡Vamos! ¡Quita arrancáis, perro culiao, ven! ¡Ven, perro culiao! ¡Ven a dar lucho con la gente! ¡Ven a dar lucho con la gente, para que te vean todos! ¡Qué verga! ¡Se pudieron hacer! ¡Hace contacto físico y se va! ¡Hace contacto físico y se va! ¡Hato, Juliano! ¡Ven a dar lucho con la gente, loco! ¡Dejate dar jugo! ¡¿Cuántamos rapeando, loco? ¡Raxo, Raxo! ¡Déjate dar jugo, güey! ¡Raxo, contrólate o si no vaya a ser penalizado me estás diciendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ya, Raxo, contrólate! ¡Vamos, vamos, vamos! atención 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 oye que se pique la batalla y fuerte el aplauso no hay ruido y energía esto esto lo vamos a solucionar ok sin palabras si no pues si lo sancionaron por esto se va a hacer una mamada o sea creo que no estoy diciendo muchas maldiciones a lo mejor lo penalizaron por no querer subirse rápido y pues están perdiendo tiempo en la transmisión hace el tiempo de la renta del lugar sepa la verga pero para sancionarlo como malas palabras no me parece la verdad y tampoco como yo es como que me estoy volviendo loco se hace como que está un poco raro toda la situación como que está para qué o de este motivo que se bajaron el público creo pero pues el pedo es que no vemos como lo que de toda la situación que es el supuesto contacto físico que que tuvo acertijo contra rax o así que no podemos como ver el detonante de de esta vaina pero no se me hace para sancionarlo la neta me comentan por el chat que que es porque están en televisión abierta creo que lo pasan en la tele de chile a lo que me dicen en el chat a lo mejor por eso la penalización pero se me hace muy delicado y se me hace mucho o sea para si esto fue todo lo que pasó porque me hace una mamada no me acuerdo en qué batalla de la jornada 1 el rax o también hizo mucho trae stalking contra no me acuerdo contra quién batalló y y pues no lo penalizaron y creo que ahí se puso más picudo entonces pues si se me hace una mamada pero vamos a ver cuál es el problema de cada uno aquí lo solucionamos parte ok acertijo termina es que según el contacto físico que hubo es que estaban bien pegados yo voy del público le pica pero si en la pantalla así es que no tiene sentido o sea la mejor debieron darle otra explicación a la penalización bueno yo creo que lo ideal era no penalizarlo pero si lo vas a penalizar yo creo que lo tuvieron que haber justificado de otra forma a kaiser estaba el de cañete y lo cambiaron por raxo el hueón más acusete ya oye un consejo no toquen ni pasen a llevar a este hueón fome porque por una garra de mano el hueón va a contratar lesiones dios ok y a ti estás en un tajo dais pena y así video reacciones oye el hueón me empujó abajo y se vino corriendo que huea mago valdivia no te enseñaron no tocar sin consentimiento no 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 que fácil improvisan fundado buscar dentro de su propio intelecto sacan alguna rima que hayan visto en las noticias pero este hueón no que de perú echaron a este gusano ya parece que otro que no puede con el pico peruano ok dijo que yo saco rimas de las noticias y no me equivoco este rapero pero las rimas de políticos de bors y las pensiones de donde ya salieron de donde el proyecto dime una palabra para improvisar ojo me gusta porque el silencio revela tu incomodidad no tiempo real estoy bien eso que dijiste va a ser en vano las rimas políticas salen de un pueblo organizado pero que copia el recurso va a ser en vano está picado porque le copió el recurso al arcano si no le copia ya el pero los besos los pegáis en el lado el control y que en batalla me piteo a cualquier español se pitea cualquier español porque a chuti rimas de inefable le reciclo y hable del ano este cagón porque va al baño y el hueón queda a la altura del confort a la altura del confort y no es broma estoy a la altura del confort porque salgo por mi zona y este es un cretino pero yo con chuti en la inter y en una inter nunca más lo vimos como que nunca más lo vimos si yo he representado a diferencia de todos estos niños yo porque yo sé improvisar con reciclada prefiero no representar la reciclada que efímero para ligar es un emce cárcel y gero vaya en la tabla plumífero y aunque sea abajo no lo dejo subir ningún centímetro voy en la tabla plumífero no entiendo lo que habla este es muy efímero por eso se desarma conectan si cancerígeno yo soy armagedón me transformé en tu ídolo en mi ídolo después de que te gane yo me transformé en tu ídolo si no sabemos que tengo estilo psycho él es la rusia de american que es lo que me pareció esto es lo que le dieron y o sea me gusta mientras está alguien pero cuando es en todas las batallas y en todas las rondas no sé que se pendejón muchas gracias mi gente hermosa de rancagua me dejó la vida por ustedes hace dos días para mí confort es papel higiénico en chile gracias marcela para mí es de acertijo por poco o sea sin contar la penalización creo que estuvo adelante los minutos y en las temáticas un poco y creo que reacto al final cierra un poco mejor en el último round creo que sí se lo de a raxo pero no creo que le alcance y hasta de la chaya eloneando a pablo chile con junio con jato me siento de la casa sigan apoyando a sus representantes porque también pueden estar acá y acertijo por el pico cabrón yo solo quiero decir mucho amor para arrancar ahora son cinco temporadas y recibiendo el cariño y el amor de ustedes muy feliz de todo lo que está pasando de que se esté llenando eso sí en mis tiempos ganábamos con rimas está bien que quedan visitas pero yo no sé en qué mierda están transformando esta disciplina ojo ritmo que pedo con rapero man por favor avísame y dale el estilo psycho si lo pensé hay o no hay ya ya ok vamos a dejarlo explícito ok a ver que conste que esta no es una decisión mía es de los jurados por eso es que yo te estaba diciendo hermano que parara porque me estaban diciendo por interno eso no es que yo quisiera contarte tu show estamos entonces no el presidente del jurado inefable me acaba de confirmar que por decisión de los cinco jurados tenemos penalización para razón por uso de lenguaje inapropiado en exceso no hay un reglamento tranquilos tranquilo mi gente que cualquier reclamo el empujo está diciendo racción pero no hagamos esto parte separemos por favor mi gente el espectáculo de la batalla les parece o no por favor dale estamos todos aquí tratando de apoyar algo estamos haciendo un show para ustedes gratuitos no sean así con nosotros y no pifes dale dale muy bien entonces se ponen enfrente ahí por favor se ponen ahí enfrente que ayúdame la mano nomás pues este fue el momento histórico el jurado no sé si es la primera penalización en la historia de las FMS es que yo me acuerde si o al menos por lenguaje inapropiado que fue lo que dijeron pues yo creo que si a la cuenta de cayú por favor 5 4 3 2 1 acertijo tacto tacto pero bueno gente esta fue la batalla polémica del día hablando de lo que pasó de la sanción la batalla pues creo que sin más una batalla más pero coméntame aquí que opinas de la sanción y nos vemos a la próxima y un 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 un